¡Ey, es que se te escapa! ¡Oye, dame eso! Oye, ¿ya llevas 56 monstruitos de estos casados en lo que va de día? Sí, en una mañana y qué. Es que es una barbaridad. No son muy difíciles, son de nivel tierra. Además no he conseguido hacer el récord. Oye, que todo esto lo hago para cazar a los cacos, ¿eh? Bueno, me alegra que todavía no te hayas olvidado del objetivo principal. Sí, pues dame mi teléfono. Venga, leñe. Chicos, acaban de denunciar otro robo de móvil por culpa del jueguecito ese. ¿Qué ha pasado? Otra vez dos agresores han vuelto a traer a la víctima usando el jueguecito a la zona del antiguo hospital, el que está abandonado. Pero bueno, ¿nos hemos vuelto locos o que a nadie se le ocurriría ir a un edificio abandonado lleno de cascotes y cristales rotos? Ya, a no ser que hayan puesto una baliza roja. Si son muy importantes para cazar a los monstruos tipo Magno. A los cacos les cuestan dos o tres euros, pero son un buen cebo para los chavales. Y no les importa gastarse ese dinero para conseguir un par de móviles. Magno, Bariza, no sé nada de lo que estás diciendo. No os preocupéis que yo soy un experto. A mí lo que me extraña es que no le hayan dado salida a estos teléfonos en el mercado ya. Igual todavía no los quieren poner en circulación o los quieren vender por internet. Hay una cosa que no viene muy bien. Los responsables de esto son poco prudentes. Trabajan a plena luz del día y sin control. Yo creo que si montamos hoy un operativo los trincamos. Vamos a hablar con Miralles. Vamos. Oye, ¿tú sabes cómo va el jueguecito este en un monstruo? Una varita roja. Sí, señor. Oye, oye, y eso que tengo detrás no será una navaja, ¿no? Si no quieres que te pinches, suelta el móvil en el sueño. Sí, 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 sí. Tranquilo. Oye, tranquilo, tranquilo. No, no, no. Por favor, no me ha dado daño, ¿vale? Mira. Ahí está. ¿Eh? Tranquilo, ¿vale? Joder con el tío. ¿Sabes en qué nivel está? Tiene 879 monsters. Sí, dame el teléfono, si no es mío que es de mi sobrino. Si es que cuando lo dejo en el colegio me vengo aquí al parque a cazar monsters de esos. Si lo que me fastidia no es el teléfono, sino tener que cazar otra vez esos ochocientos y pico monsters, que tengo casi el récord, ¿eh? Ay, además, si me lo devolvéis, os diré dónde encontrar al mejor monsters de todos. Sí, es un monsters muy especial. El tipo roca, y una mala leche que te cagas. Mira, se llama Nacha. Está justo detrás de vosotros. Policía Nacional, quedan detenidos. ¿Quién se ríe ahora, eh? Tierra esa navaja, coño. Ven aquí. Trago. ¿Qué le quiere, coño? Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a llamar a un abogado. Y tienes derecho a contarme cómo naricesos habéis hecho con el salamán del negro, que yo digo en cebo, macho. Vamos. De verdad, Elias, que tienes un problema muy gordo, ¿eh? Hola, guapa. Hola. ¿Sabes algo de tu teléfono? ¿Qué va, tío? Todavía nada. Bueno, no te preocupes. Yo tengo un par de coleguitas pegando el barrio y en cuanto sepamos quiénes han sido esos niñatos, los vamos a meter en una tunda que se van a enterar. Qué bruto eres, ¿eh? Que no, déjalo. Ya está la policía buscando. Seguro que encuentran enseguida los móviles. ¿La policía? La policía no creo yo que esté muy preocupada por el asunto. Tú hazme caso. Si lo que quieres es recuperar el móvil y que esa gente tenga un escarmiento, confía en mí. Yo confío en Elias y en los suyos. Y tu hermano está entre ellos, ¿eh? Te lo recuerdo. Te apuesto 20 pavos a que lo encuentro yo antes que ellos. Hecho. Si yo lo que quiero es recuperar el móvil, por mí como si me lo devuelve Banda, ¿sabes? ¿Y ese sonidito? ¿Es igual que el chat? Es que Olga me enseñó a descargarme de mi ordenador. Es igual que en el móvil, solo que escriba más rápido. Ya, pues... Yo la verdad es que no soy muy de chat, ¿eh? Yo prefiero hablar las cosas así, a la cara, ¿no? Y... bueno, hay algo que quiero hablar contigo. Dime. Pues, a ver, ¿tú qué piensas de lo que pasó entre nosotros la otra noche? Eh... Pues no sé, que... Que fue una noche muy bonita y muy especial. Ay, no sé, ¿tú qué piensas? Pues... que no fue tan bonita. ¿Ah, no? No. Porque yo hace unos meses habría matado por tener esa noche contigo. Pero después de todo este tiempo, de haberte conocido más, de pasar tantos ratos juntos, me di cuenta de que a mí me supo a poco. Que yo no quiero una noche contigo, yo las quiero todas, Pati. Vale, la he cagado. Vale, vale. Jairo, tan lúcido. Ok, bueno, me piro. Chao. Sí, ¿a qué? O sea que oficialmente tú y yo... ¿Somos pareja? ¿Ah? Ignacio Atlas, dígame. Sí, soy yo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, 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 en una hora estoy allí. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Gracias, adiós. Era comisaría, acaban de encontrar mi móvil. Jairo, cero, policías, uno, me das 20 pavos, tío. Seguro que ha sido el tránsito, o sea que me tenías que hacer un descuentito. Sí, claro. Eso nada, chaval. Era una buena. Gracias. Te falta mucho, te echo de menos. Pasa, aquí hay sitio para los dos. No, te espero fuera. Te estoy preparando una sorpresa. Dame cinco minutos. Gracias. ¡Suscríbete! ¿Para ti son esos cinco minutos? Me has dicho que tenías una sorpresa y me ha entrado la curiosidad Se acabaron los vasos de plástico, ahora cristal, como a ti te gusta ¡Qué lujo! ¿Los compraste ayer? Los robé anoche del restaurante del hotel ¿Cómo? Una policía confesando un robo a un defensor de la ley como yo ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora, inspector? Beber ¿Te crees que no veo lo que estás haciendo? Me has dado la más cargada Me quieres emborrachar para luego aprovecharte de mí Que ya nos vamos conociendo, Elena ¿Me has pillado? Ahora están iguales Un brindis Porque siempre podamos mirarnos a los ojos ¡Qué bonito! Por eso Ed, tienes que mirarme a los ojos Eres perfecto, ¿sabes? La belleza es poderosa Puede hacer enloquecer a la gente Y personas como tú Deberéis ser conscientes del poder que podréis tener sobre otras Nunca pensé que la belleza pudiera ser peligrosa ¿Has oído lo de la belleza es peligrosa? Pero la inteligencia es letal Einstein Tú tienes las dos cosas Eres lista Preciosa ¿Significa eso que estoy en peligro contigo? Puede ser Tengo un minuto No, 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 ni hablar No, es la última vez que manipulo esos productos químicos Que me he llevado una buena quemadura por ello Claro Claro que estoy implicado De eso no cabe duda Mira, oye, que tengo que colgar Venga, hasta luego No, 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 no Gracias por ver el video.